¡Música! Bueno, yo se lo vine prometiendo a lo largo de todo el programa que usted va a conocer a partir de este momento una de las mayores colecciones de Latinoamérica y aquí está con nosotros Eduardo Ramírez Calonch es médico, es traumatólogo, es un fanático de los autos, una pasión que nació... Eduardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias Robén por invitarme, por participarme porque esto es sobre todo para el público, hacerlo participe de nuestra pasión y del gusto por coleccionar A ver, tenés una colección enorme de autos, ¿eh? Sí, muy grande porque son muchos años A ver, se lo voy a poner para que usted me... varios miles de autos, ¿sí? Varios miles de autos ¿Por qué arrancaste con esto? Bueno, mi padre era abogado, era un fanático de los autos, le gustaba mucho y me fue transmitiendo a mí y a mi hermano, increyendo el gusto por las marcas y nos empezaron a gustar los autos desde chico y entonces un día dije, bueno, yo quisiera tenerlos, aunque sea en miniatura me los quise hacer de cartón y resultaron unos adefesios horrendos para tirarlos y alguien me dijo, no, pero ya existen hechos entonces me mostraron marcas y fui comprando y adquiriendo y con regalos y demás y así nació la colección hasta el día de hoy ¿Hace cuánto tiempo que arrancaste con eso? 55 años sin parar 55 años, a ver, tenemos acá uno de los autos que corrió Juan Manuel Fangio En efecto, el W196 W196, que está firmado por Fangio Está firmado por Fangio, sí Contame un poquito características de este auto que estamos viendo ahí está la firma de Juan Manuel Fangio y este auto que estamos viendo en detalle por ejemplo, las ruedas, ¿qué características tienen? Bueno, en principio este es un Fórmula 1 carrozado, este es el del año 54 pues se hizo casi igual en el 55, famoso por Juan Manuel Fangio, tiene el número de él y una empresa francesa quiso hacerlo con todo detalle en esta escala que es 1 en 10 esto es automovismo estático, es decir, no se mueven y fui incluso a Mercedes-Benz para que le dieran el tono exacto del color, los planos y la proporción de rayos que es diferente adelante que atrás así que se ha hecho en todo detalle Este auto tiene la misma cantidad de rayos que tenía el auto de Fangio adelante y la misma cantidad de rayos, en la misma proporción además Si después podés mostrarme acá adentro yo le pongo el dedo para que usted vea la escala también, ¿no? la diferencia, digo si podés mostrarme el tapizadito porque es una locura maravillosa El vano motor, el puesto de conducción Lo mío es la historia del automóvil y si es posible la historia del automóvil en miniatura No es posible tenerla completa, pero más o menos en sus principales rasgos tener un poco de todo Fórmula 1, rally, colectivos, autos deportivos, de calle, etc. Fórmula 1, rally, colectivos, autos de calle Autos lunares Autos lunares Fúnebres, bomberos Autos americanos Autos americanos también ¿Y qué más? Bueno, un poco de todo Los autos deportivos también Los autos de rally Los autos que corrieron en la Panamericana de México Los autos que corrieron en la Mille Miglia Los autos nuestros del turismo de carretera de las primeras épocas y las épocas actuales Ahí están, por ejemplo, todos los Citroën ahora todas Ferraris Sí, hay Maceratis, hay Minis Minis Hay algunas variantes Hay gente que hace modificar su auto y se torna famoso y un día salen en fotos y alguien lo construye o si no está a veces lo mandamos a construir también porque hay modelistas argentinos que no tienen nada que envidiarle a los modelistas internacionales y tienen una gran mano para hacer cosas e interpretar lo que uno quiere Yo no sé cómo explicarlo Usted lo está viendo creo que no hace falta nada que yo le pueda explicar que esto es pasión pero con una P de pasión que no se puede ni creer 55 años juntando autos por auto Cuando te toca uno porque no te podés acordar en memoria de todos los que tenés estoy seguro que sí pero digo ¿te toca uno repetido? ¿Qué pasa? Bueno, se canjea No, en colecciones que se llevan muchos años y en muchos modelos por más que uno tenga memoria y hay una cierta memotecnia siempre hay algo que uno por ahí considera que no lo tenía y lo compra y ya después está repetido y alguna vez se canjea no hay problema Eduardo, ¿y cómo se hace? Por ejemplo porque vos tenés una colección muy importante de autos que corrieron en Le Mans ¿no? Sí Por ahí, no sé esto estoy tratando de imaginarlo yo conseguiste uno y después dijiste a ver, sigamos con la colección a ver hasta dónde llegamos de Le Mans ¿es así? ¿se arranca así? Bueno, en realidad esto tiene que tener un respaldo bibliográfico porque si uno no sabe de lo que está coleccionando es simplemente juntar por eso la palabra juntar es acumular los ahí y los respeto a mí me gusta la historia del automóvil y fundamentalmente quiero tener lo que me gusta y lo que ha marcado la historia entonces al principio en Le Mans uno fundamentalmente compra los ganadores y después algunos dicen pero este salió segundo y es muy lindo o este coche abandonó pero es hermoso ¿por qué no tenerlo? Entonces por cierto que se van acumulando y se van juntando o reuniendo las cosas con la historia y así sucesivamente por supuesto hay que tener libros y hay que leer y hay que estar atento sobre el tema ¿no? Cuando vos me decís libros yo estoy viendo toda esta enorme cantidad de autos y estoy imaginando también lo que debe ser tu biblioteca por cierto sí con muchos años de juntar y de reunir digamos muchas revistas y libros a todo motor por cierto con la colección con la colección completa a ver esto te desconecta de tu vida de todos los días como médico bueno es una pasión y un gran cable a tierra de lo que uno hace profesionalmente y además permite reunirse con otros que les gusta lo mismo formar un club y cultivar la amistad a través de nuestra pasión recién veíamos autos que eran autos de récord ¿no? autos que que batieron récords mundiales exactamente sí eso es una cosa muy interesante porque los primeros empezaron como empezó la historia alguno dijo bueno voy a establecer una velocidad límite y empezó con un primitivo auto eléctrico y después otro dijo le mojaron la oreja y entonces vamos a tratar de ganarle en el 899 con un auto en forma de bala eléctrico la Llamé-Gontain de Camille Genazzi bateó los 100 km por hora 1899-105 y así empezó empezó todo háblame un poquitito de esa Ferrari que era de Froilán González bueno sí la T75 Plus con la cual Froilán hizo una cosa extraordinaria que es correr la mayor parte de las horas en realidad muchos libros dicen Trintiñán González debe ser González Trintiñán porque de las 24 horas 18 las corrió él sobre todo porque llovía y parece que a Trintiñán no le gustaba mucho la lluvia y Froilán manejó muy bien con este auto ganó Le Mans es el único argentino que ganó en 54 y hubo una empresa italiana que decidió hacerlo en gran escala en escala 1 en 12 MG Models y bueno trajimos un kit pudimos conseguirlo y armarlo tal cual como era el auto de Froilán a ver si me podés acompañar con la cámara yo quiero mostrar este Torino porque hay muchos fanáticos del Torino de la marca en la República Argentina pero este Torino era modificado por la empresa Luteral en efecto y si yo no estoy diciendo ninguna macana digo no hay de estos autos de colección estos son artesanos nacionales que trabajan excepcionalmente bien que interpretan exactamente en escala en este caso la escala 1.24 como era ese Torino porque banqueta de Torino prácticamente no hay hay algunas pequeñas pero no en esta escala y además de un Torino Luteral la primera serie que tenía solamente el Fastback y la trompa de Torino y ahora por favor Eduardo contame la historia de este auto bueno este auto representa exactamente el auto con el que Oscar Galvez casi ganó la Buenos Aires Caracas es decir llegó primero pero como lo habían empujado lo descalificaron él había roto el auto porque había empujado al hermano el auto llegó muy herido de semejante carrera y lo descalificaron porque el auto tenía que llegar por sus propios medios no impulsado un maquetista de La Plata interpretó exactamente las fotografías e hizo lo mismo que hacían con los turismos de carretera tomar un Ford de serie de maqueta de serie un Ford 40 y lo modificó exactamente como era el auto la trompa y demás y además lo hizo uno lo puede pedir tal cual como largó o si no con todo el barro y todos los accidentes que tenían no sé si podemos Facundo tomar acá en el pasarrueda este delantero el barro porque de verdad y acá podés tocar Rubén pero está la lonita para alivianar el baúl como se usaba en la época las calcas los logos de la época con el apoyo del gobierno del momento y el faro el busca huella arriba del techo exactamente como era ese auto con el que hizo tanta historia Eduardo ¿cómo hace aquel que nos está viendo hoy y que después de todo esto va a quedar absolutamente encantado como yo estoy en este momento digo ¿cuál es la lógica? te doy 30 segundos para empezar a decir bueno a ver voy a hacerlo de barro voy a empezar a coleccionar en serio no a juntar autitos todos empezamos por una maqueta aunque tengamos miles siempre tuvimos una después dos y así yo creo que lo que más le aconsejo es asesorarse para eso tenemos un club después si querés te cuento un poco de eso y sobre todo marcar una temática no se puede tener todo fundamentalmente hay que decir bueno a mí me gustan los turismos de carretera o me gustan los de fórmula 1 o me gustan los autos franceses o me gustan los americanos de tal época o me gusta alemán tomar un tema porque esto es inagotable y uno realmente se enloquece tratando de tener todo y es imposible nadie puede tener todo absolutamente pero digo lo que vos lo que vos estás aconsejando es buscar un hilo conductor dos cosas fundamentales asesorarse y buscar un hilo una temática conductora es decir voy a coleccionar de esto o una escala determinada o un tema determinado ser temático Eduardo te pido que me cuentes estos que este autito que tenemos acá que no tiene tal vez un detalle de terminación tan genial pero pero te vi ponerlo arriba de la mesa con un cariño muy particular si por cierto Rubén lo difícil entre muchos autos era elegir una pequeña síntesis para que pudiera verse y creo que tienes un nicho muy importante mostrar como se inició el hobby es decir mostrar autitos muy primitivos después de haber visto mucho detalle en el bloque anterior estos primitivos autos de la preguerra americano Tootsie Toys la marca de la maqueta y los famosos Dinky Toys ingleses si señor bueno quise traerlos para mostrar que con muy poco detalle muy rústicos y casi un juguete son el inicio del hobby es decir que con eso los chicos jugaban y también los adultos tengo dos que me lo tenés que contar lo más rápido que pueda porque después quiero dar una vuelta por aquel sobre todo el de Emilio esto este auto que tiene mucho que ver con la Argentina bueno los que ya tenemos algunos años ahí está lo tenemos ahí debemos recordar que el justicialismo intentó su digamos aventura industrial tratando de motorizar al país porque no recibió mucho apoyo del extranjero cuando Perón en su momento pidió que instalaran fábricas y le dijeron no no se pueden instalar porque no hay capacidad la gente de Córdoba del Instituto de la fábrica militar de aviones le dijo si fabricamos aviones general como no podemos fabricar autos y así nació muy primitivo un diseño totalmente argentino con un motorcito DKW y ahí tenés una colección de estancieras hay una colección de vehículos nacionales lo nuestro tiene que tener un nicho en las colecciones algunos están hechos nuestros taxis ahí se ve el huevo frito que es el primer taxi de Itela fue la primera empresa que hizo un taxi lo pintó de arriba de amarillo abajo de negro le llamaban huevo frito y Correo Argentino le discutió el color y tuvieron que pintarlo como los colores de ahora que luego se generalizaron por la ordenanza municipal pero así empezaron los taxis bueno y un artesano argentino me dijo que si yo quería me podía ser el justicialista y así me los hizo y ahí hay una maqueta única porque hasta ahora no se ha hecho ninguna otra única en el mundo única en el mundo hasta ahora es única en el mundo bueno usted lo está viendo ahí toda la conexión que tiene Eduardo esos son todos los justicialistas todos los justicialistas en efecto venite Facundo por favor acá y tomame este cisne que es un auto con toda la imagen de un cisne contame muy cortito esto porque es brillante la historia este auto es muy raro y como todo el mundo pregunta cuando lo ve realmente que se vea tiene una forma muy especial entonces me pregunta que es eso y ese auto existió y existe porque se conserva en un museo en Holanda se ha rescatado y esta es la aventura de un fanático y excéntrico un escocés Matthewson quiso matarle el punto a todos los Marajá que llevaban Rolls y Daimler y mandó a construir en Gran Bretaña este auto con forma de cisne porque le gustaban los cisnes pero además como era un tipo excéntrico y muy travieso lo dotó de ciertos artilugios como un teclado para emitir melodías musicales y extraños sonidos por la bocina una tubuladura que vinculaba al rededor con el pico del cisne y entonces vaporizaba agua hirviente para que se corrieran los humildes transeútes que poblaban las calles de Calcuta donde vivía en la India y hasta una tapa posterior con unas pelotas de yeso pintadas de un dudoso marrón que hacían aparecer crecencias del cisne para que parecía que tuviera vida causó mucha polémica y le amenazaron la vida y la integridad así que tuvo que venderlo lo compró un marajá y después de muchos años derrumbado lo compró un museo y lo tiene en Olanga nos vamos a ir ahora nos vamos a ir ahora a mostrarle este auto este halcón que es exactamente el auto de Dante Emiliosi de Dante Torcote Emiliosi ¿no? que es casi te diría uno de los últimos que vos tenés sí porque esto me lo trajo un artesano que estuvo un año haciéndolo con mis indicaciones el de Córdoba un muchacho muy 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 capaz y yo me había hecho otra cosa que yo dije no a mí de los halcones si bien este auto sabemos que por la historia tuvo un incendio es muy lindo por la cola larga y por el techo blanco en escala 1.18 lo hizo desde la nada lo que se llama un scratch y me lo trajo en autoclásica cuando estábamos en autoclásica ¿y tiene las ruedas traseras distintas a las delanteras porque era así? porque eran ruedas de chapa las de atrás y era así y la de adelante de aleación de aleación ¿y qué lógica tenía eso? bueno eran las cosas los constructores de la época buscaban esa para que resistiera más para que no se rompiera tenían miedo que por la forma de conducción se pudiera tener las ruedas de aleación se partían vos lo sabés bien como expiloto en aquel momento sí así que habían algunas cosas que seguramente los constructores y se respetó la cosa es respetar exactamente el auto original ¿nos podemos ir a esa Bugatti que está ahí? bueno esto es una maravilla es una empresa holandesa que hace autos en escala 1.18 que es una de las escalas más difundidas con esta que es la 1.43 y hicieron con todo detalle la primera de las cuatro Atlantique que se hicieron famosa Bugatti con aerodinámica se hicieron cuatro se conservan muy bien dos una se perdió otra se destruyó y se rehizo no bien y se conservan dos una negra que la tiene Ran Loren que es la cuarta y esta es la primera de todas que costó una verdadera fortuna y que tuve la la fortuna yo de verla en el año pasado en un museo se conserva y esta gente la hizo tomándola con computadora al lado del auto original conservando el color y demás a ver si usted cree que con estos autitos que tenemos acá la cosa está terminada no ni parecido le pido que nos acompañe con esta imagen para que usted vea los colectivos que también tiene Eduardo Ramírez en su colección arrancaste con uno y ya no pudiste parar más con los colectivos no y tengo anécdotas curiosas porque tengo ahí por ahí se ven buses escolares y un día recibí a los chiquitos de un colegio de un jardín de infantes que se portaron muy bien para ser pequeños de 5 años y uno me mató el punto me dijo pero ¿sabés lo que no tenés? y yo hay muchas cosas que no tengo le respondí vos no tenés nuestro bus escolar y ahí me clavó una espina y lo mandé a hacer bueno y también estos tractores en ese momento camiones recién veíamos hasta con las cajas de Coca-Cola autos alemanes todos vehículos comerciales comerciales militares también algunos si hay militares no tanques eso ya es otro siempre hay un límite para ponerlo que bárbaro que bárbaro que bárbaro realmente tiene que ser una felicidad personal muy grande es una gran felicidad pero al menos como yo lo vivo hace que me reúna con otros amigos que ya hemos formado un club que se llama ACAMRA Asociación de Coleccionistas de Automodelos de la República Argentina y podamos compartir nuestras vivencias y aprender uno de otro y ayudarnos para eso sirven los clubes ¿cómo se llama el club? ACAMRA Asociación de Coleccionistas de Automodelos de la República Argentina bueno usted lo está viendo realmente una colección impresionante absolutamente impresionante ahí está el autito el cisne que tenemos acá el Bruk Swankar ¿cómo se llama? Bruk Swankar que tenemos ahora acá arriba en nuestro escritorio yo no lo puedo creer ¿no? sinceramente y este con un ventilador adelante bueno han habido muchas formas de propulsar un automóvil y un francés que se llamaba Leyat hizo unos autos que denominó Élica hizo unos 20 aproximadamente y ese es uno que se compró de primera mano tuvimos la fortuna de que el nieto del dueño que aún lo tiene viniera al club de automóviles clásicos y nos regalara una foto que está en el piano de nuestro club contame en 30 segundos este que tengo que es una locura es una de las últimas piezas que incluso esta me la regalaron y es un Bentley Continental R que tiene una calidad excepcional de la empresa Mini Champs en escala 1.18 y bueno para ejemplificar cómo es la tecnología que se está usando ahora para imitar y se puede comparar con lo que era en los años 30 ¿no? digo pero hasta el grano de la pintura debe estar en escala se trata de buscar no siempre hay cosas que no se hacen exactamente porque por ejemplo los tapizados hay gente que hace tapizados de cuero pero había que hacer cuero en escala y a veces eso no se puede hacer así que se lo imita pero así el grano es uno de los puntos justamente Eduardo no sé de qué manera agradecerte porque esto es un poco traer a tu familia todo arriba el agradecido soy yo por poder hablar de lo que me gusta y poder comunicar a todos lo que es el coleccionismo y el gusto por el automóvil y en la automovil de miniatura un placer un placer de verdad que me hayas acompañado el equipo para mi Rubén